Se ha montado un dispositivo de seguridad en principales calles y avenidas que rodean el Zócalo Capitalino, esto debido al evento que se tiene programado en la tarde-noche. Por tal motivo, se ha despejado parte de lo que es la plancha del Zócalo. El grupo de manifestantes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se mantenían en la explanada del Zócalo Capitalino, se han replegado hacia la zona derecha de la catedral, por lo cual se ha liberado gran parte de lo que es la explanada y parte del circuito. También sobre la avenida 20 de noviembre, otros grupos de manifestantes también se han replegado sobre esta importante arteria, principalmente artesanos indígenas que ya se mantenían en plantón en esta importante arteria. Bueno, en estos momentos se han replegado todos ellos para dar paso a este evento. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.